Vamos empezando la segunda sesión de coproducir con otros agentes. Bienvenidas y bienvenidos. Al Foro de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona, yo soy Mara Ferreri, soy doctora en geografía y investigadora postdoctoral al IGOP, al Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y estoy aquí como moderadora de esta sesión, que se titula Coproducción Comunitaria, Cooperativas en Sesión de Uso y Community Land Trust. Y como ya supongo que habéis empezado a escuchar durante ayer y esta mañana, es un momento de fervor en que estamos pensando en modelos nuevos, en nuevas maneras de enfrentarnos a lo que es la emergencia habitacional y también la crisis que sufren especialmente las ciudades y en España, pero alrededor de Europa, la crisis de asequibilidad de la vivienda para un número más y más grande de personas. Y en este contexto, en la última década en particular, las comunidades, las comunidades de usuarios y los habitantes de las ciudades están tomando un papel más y más importante en proponer respuestas y también en impulsar nuevas experimentaciones y nueva innovación a nivel de las respuestas de los modelos de vivienda que tenemos hoy en día. En el LIGOP, dentro del grupo Urgosis, donde yo trabajo, en los últimos años hemos realizado un mapeo y una encuesta de las iniciativas de coproducción y vivienda colaborativa en Cataluña y hemos sido sorprendidos por la pluralidad de ejemplos y también por el incremento exponencial que ha habido en fórmulas de coproducción comunitaria, en particular a partir de la crisis. Y para introducir un poco esta sesión, yo quería destacar unos datos o unas características que hemos notado en nuestro estudio. El primero es que la involucración de las comunidades en la coproducción de vivienda en muchos casos pide autoorganización, es decir, pide cierto protagonismo dentro de la gestión no solo de la producción, pero también de la gestión de la vivienda. Y por el otro lado, una demanda muy fuerte para conseguir vivienda que es asequible a largo plazo, en perpetuidad o permanentemente. Y creo que en este caso la posibilidad de las comunidades de involucrarse en proyectos y de impulsar proyectos mismos puede ser un elemento de fuerza, especialmente cuando estamos hablando de coproducción que incluye también el público. Y me parecía interesante la presentación del colega austríaco anteriormente que habló del comienzo de las housing associations en Austria como de sus bases en el self-building, es decir, en las viviendas autoorganizadas de base a comienzos del siglo XX. Y creo que es importante hablar de ese tipo de relación, del impulso comunitario y de las respuestas y de la posibilidad de institucionalización de ciertos tipos de modelos. Bueno, la idea de esta sesión es de explorar iniciativas concretas que se han llevado a cabo en los últimos años en Barcelona, pero también en las Islas Baleares y en Bruselas. Y doy aquí la bienvenida a tres ponientes, a Joaquín de Santos, que es licenciado en Ciencias Políticas y doctorando. Joaquín es responsable del proyecto europeo Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities del Community Land Trust de Bruselas, de Bruselas, gracias a Joaquín. A su derecha María Antonia García-Zoroych, que es arquitecta y gerente del Instituto Balear de la Vivienda. Y a mi derecha Vanessa Baleño, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración. Y Vanessa es jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Y un último punto, los dos modelos de que hablaremos son las cooperativas en sesión de uso, que es un modelo aún experimental en este país, pero donde Cataluña tiene un papel protagonista muy importante en impulsar nuevas fórmulas, pero ya veremos en las Baleares también. Y el otro modelo es el Community Land Trust, que es un modelo que, bueno, se importa Europa de Estados Unidos, pero que está recibiendo mucha atención en este momento para garantizar la decomodificación del suelo sobre que se construyen las viviendas. Cada uno de los ponentes tiene unos 10-12 minutos. Yo os avisaré cuando faltan 5 y luego habrá tiempo para abrir las preguntas y debate con el público. Y también os quería comentar que nos alargaremos un poquito más de lo que está en el programa, pero que queremos cerrar sobre las 13 y 45 para darnos la posibilidad de ir a comer y también para los intérpretes que trabajan allí, arriba. Bueno, la palabra a Joaquín. Gracias. Pues, muchas gracias por la invitación. Quería, antes de todo, decir que para mí realmente es un placer y un honor haber sido invitado por el Ayuntamiento de Barcelona, que para la gente como yo que lucha por el derecho a la vivienda y a la ciudad es todo un referente. Y bueno, ya lo hemos dicho varias veces, pero la crisis en la que estamos es un resultado de decisiones políticas y también se puede revertir también con decisiones políticas. Es por eso que siempre es muy alientador ver que hay cosas interesantes que se hacen en otros sitios, porque en Bruselas, desgraciadamente, no se puede decir que haya tantas cosas, aunque estemos ahí. Y nada, pues voy a contaros un poco sobre el modelo de Community Land Trust y sobre cómo lo hacemos nosotros en Bruselas, que, bueno, vamos, es un poco, vamos, que es un desafío hacerlo en 10 minutos, porque hay mucho que decir, sobre todo que el modelo de Community Land Trust, como lo has comentado, nació en Estados Unidos y tiene un histórico de lucha también por el derecho a la ciudad. Es un modelo que se fue consolidando en los últimos, pues casi 50 años y que tiene muchísima variación en varios países. Por eso, lo que me pareció a lo mejor lo más fácil para empezar era daros una pequeña definición de lo que se puede considerar un Community Land Trust. Bueno, os la dejo leer. Para mí se pueden identificar cinco elementos que me parecen muy importantes en esta definición. Lo primero es que es una organización sin fines de lucro. Eso es lo obvio. O sea que, digamos que el principio de anti-especulación forma parte de la raíz mismo del principio de un Community Land Trust. Para nosotros es lo más esencial. Y también lo que creo que una de las cosas que son más comunes a todos los modelos de Community Land Trust es esa noción. El segundo aspecto es el control por la comunidad. Esto se traduce generalmente en lo que llamamos una gestión democrática compartida, donde tanto el público como la sociedad civil, como los propios usuarios, gestionan juntos en común los bienes. Otra cosa es que se habla de activos locales. O sea, claro que el Community Land Trust es un modelo que es muy conocido y muy aplicado en el tema de la vivienda, pero también se pueden gestionar otro tipo de cosas, como por ejemplo equipamientos comunes o incluso recursos naturales, como hay unos ejemplos también. Y a nosotros nos parece muy importante que el modelo de Community Land Trust no se limite a lo que es la gestión de vivienda, pero vaya más allá. El cuarto elemento, pues eso, es adquirir tierras y bienes, que efectivamente es lo más fundamental de un Community Land Trust. Es tener realmente esos terrenos y gestionarlos desde el punto de vista del uso común, que es lo que aquí se recoge como término de fideicomiso a perpetuidad para el beneficio de una localidad o comunidad, que es una gestión realmente perpetua. Se considera que una vez que un terreno, un solar, entra en un Community Land Trust, su gestión va a ser perpetuamente por el beneficio de la comunidad. Pues, ¿cómo lo hemos hecho nosotros en Bruselas? Pues, aquí, en Bruselas, bueno, nuestra iniciativa fue iniciada por la sociedad civil, digamos, que es el sector asociativo que trabaja con temas de derecho a la vivienda, ayudando a gente que está en situaciones de vivienda, o sea, de exclusión residencial, y para nosotros lo fundamental era encontrar un modelo que pudiera ayudarnos a ayudar a esa gente. En Bruselas, como en muchas otras ciudades, cada vez es más difícil encontrar alojamiento a precios accesible, cada vez es más difícil por varias causas, pero en Bruselas se puede considerar que no hay una crisis de la vivienda, pero eso sí, una crisis de la vivienda asequible, que realmente es el mayor problema en Bruselas, que por varias casos, una de las causas más importantes es que, desgraciadamente, no tenemos un porcentaje mucho alto de vivienda social, es en torno al 8%, sabiendo que más o menos la mitad de la población de Bruselas podría pretender a una vivienda social o una vivienda protegida, como se diría aquí, o sea que obviamente hay muchísima demanda y hay muy poca oferta. Pues nada, partiendo de ese punto de vista, pues hemos intentado encontrar un modelo, hemos oído hablar del Community Land Trust, y en aquellos tiempos fue cuando, algunos de vosotros lo recordarán, pero fue cuando el Champlain Housing Trust, que es el mayor Community Land Trust en el mundo, en Estados Unidos, en Burlington, en la ciudad de Bernie Sanders, ganó el premio de World Habitat de la ONU, y ahí descubrimos el modelo y nos dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos algo así en Bruselas? Pues, lo que, bueno, iba a ser bastante complicado, porque es un modelo anglosajón, y a ver cómo lo íbamos a aplicar en un país, como Bélgica, que es un país de derecho civil. Pues lo fuimos viendo de varias maneras, lo primero es, digamos, la separación del suelo del inmueble, que también es central en el modelo de Community Land Trust. ¿Eso cómo lo hemos hecho? Pues nada, pues cómo lo hacéis aquí, con un derecho de superficie, que básicamente lo que hacemos es que el terreno pertenece a una fundación sin ánimo de lucro, que lo va a mantener a perpetuidad, y lo que es el derecho de habitarlo, pues es un derecho de superficie, que se puede vender o alquilar a determinados públicos, y que es un derecho de superficie de 50 años, que se puede renovar, y que puede únicamente venderse o traspasarse, con ciertas determinadas cláusulas anti-especulativas. Lo que queremos hacer con esas cláusulas, es limitar efectivamente la plusvalía que se pueda atender con la cesión de ese tipo de derechos. La gestión tripartita, bueno, es un modelo bastante clásico en los Community Land Trusts, que es eso, lo que estaba comentando antes, representar tanto la sociedad civil, cuanto los usuarios y el gobierno de Bruselas, que cada uno tiene una tercera parte del voto, y que tienen básicamente todos que ponerse de acuerdo, o sea que no es una gestión pública ni privada, pero algo como entre los dos. En nuestro caso, tenemos un marco de financiación pública, que nos permite tener un presupuesto de inversión, que nos permite comprar suelos y construir viviendas. Ese marco es bastante estricto por causas políticas, entre otras, es lo que había, pero es que lo que nosotros trabajamos es con vivienda adquisitiva social, o sea que básicamente para que gente con bajos recursos pueda adquirir una vivienda, gente que tiene unos históricos de exclusión residencial y de mucha precariedad laboral, que nunca podría pretender a una vivienda normal. De hecho, muchas veces están en situaciones de vivienda muy complicadas y que puedan pretender, como todas y todos tendrían que poder pretender, a una vivienda digna. Eso es realmente lo más fundamental en nuestro modelo y es lo que intentamos impulsar. Lo que tengamos que hacerlo a través de vivienda adquisitiva, bueno, no es lo que más nos guste, preferiremos alquiler o algo, pero es lo que hay. El otro aspecto que claro que es fundamental es la participación, tanto de lo que hablamos del CEDE, del Comité de Anchuesca, de la propia comunidad, pero también de los futuros habitantes. Pues lo que hacemos con ellos es realizar talleres de arquitectura para que pensemos juntos cómo tendrían que ser los proyectos arquitectónicos. Lo que hacemos también es hacer un acompañamiento sobre temas de gestión energética, sobre temas de convivencia, sobre temas de cómo se gestiona una vivienda y otros temas como comunicación no violenta. Y este acompañamiento se hace a lo largo del proyecto. Bueno, y he tocado en el mecanismo de reventa anti-especulativo, que es el aspecto de control del valor, que creemos que es fundamental también porque una vivienda es para vivir, no es para especular. Y las dos o tres cosas que me gustaría resaltar son primero la integración de otras funciones, como lo que dije antes, efectivamente, y la integración también en el barrio, que es un tono de trabajo que realizamos el día a día. Quería comentaros muy brevemente uno de nuestros proyectos, que es el proyecto que se llama Arco Ciel, que es arcoiris en castellano. Es nuestro mayor proyecto hasta ahora, nuestro más grande proyecto de 32 viviendas, que es un barrio popular de Bruselas, bueno, por varias razones. Primero, porque es donde hay terreno más barato, claro, y también porque mucha gente, pues nuestro público vive en esos barrios también. Tampoco queremos sacarlos de los barrios y meterlos a otro sitio, que también es muy importante que tengan referentes en sus barrios. Y también, en este caso, hemos podido crear una antena local de una asociación feminista, que trabaja con las mujeres del barrio. Y aquí tenéis a las familias del proyecto, que cada mes organizan un pequeño rastro, que lo llaman el Festival Bazar, para realmente poder ir conociendo al barrio, a los vecinos del barrio, y también fomentar el despedido realmente del grupo. Bueno, muy brevemente, los desafíos principales que nos hemos encontrado, pues obviamente lo primero fue realmente el marco jurídico, el modelo jurídico, porque era la primera vez que se intentaba hacer esto en Europa continental. Y de hecho, bueno, si no, en Europa continental. Y pues tuvimos que inventarlo todo, básicamente. Y claro que consultamos a un montón de abogados, de notarios, que nos dijeron, sí, pero es muy complicado, que no sé, que bueno, sí, podéis hacer eso, pero bueno, realmente, quién sabe, a lo mejor os demandan y eso. Y bueno, hubo un momento que tuvimos que lanzarnos, porque nos quedaba otro remedio, lo de adoptar, digamos, una ley específica de los community land trusts no era una opción, o sea que tuvimos que hacer con lo que teníamos. Y bueno, pues lo intentamos, no es perfecto, pero hay que hacerlo. La otra cosa muy importante, obviamente, es el apoyo político. Sin el apoyo del gobierno de la región de Bruselas Capital, que es competente por temas de vivienda, como Bélgica es un Estado federal, pues no hubiéramos podido haber hecho un estudio para ver todos esos aspectos jurídicos, y tampoco tendríamos presupuesto en inversión. O sea que ahí realmente fue fundamental este apoyo y aún hoy en día dependemos mucho de este apoyo público. Otro tema también que quería resaltar es la participación de los futuros habitantes. No porque fue complicado, no porque no funcionó bien, al contrario, realmente funcionó estupendamente bien. Tenemos a unos grupos súper interesantes, porque gran parte de nuestro público también son personas inmigrantes de perfiles muy diferentes, muy diversos, y pues también nos preocupaba un poco a ver cómo se entenderían, pero se entienden genial lo que es el aspecto intercultural, súper interesante. El problema es que nuestros proyectos han tardado muchísimo más de lo que queríamos, y esas familias que ya involucramos como hace años, ahí siguen esperando, y muchas de ellas están en situaciones muy complicadas, porque bueno, claro, están todos los años esperando, aún están en situaciones de vivienda precaria, y lo que nos estamos planteando es que probablemente vamos a tener que reducir un poco la participación más adelante de la construcción del proyecto, porque no queremos meterlos en dificultades, porque son personas que son muy vulnerables, y por eso desgraciadamente vamos a tener que implicarlas más tarde, si os interesa el tema os lo comento después. El otro asunto también es el aspecto comunidad, y la gente que está en lista de espera para poder adquirir una vivienda de community land trust, porque realmente, es que no lo he comentado antes, pero la gente normalmente se apunta y entra en una lista de espera, y cuando sale un nuevo proyecto pues las contactamos, y ahí básicamente montamos los grupos de los futuros proyectos. Bueno, muy rápidamente, yo creo, bueno, el último tema que a lo mejor voy a comentar aquí es el de financiación sin fondos públicos, porque nos gustaría encontrar otros medios de financiación, también para hacer otro tipo de viviendas, y pues nada, estamos pensando en crear una cooperativa inmobiliaria, por ejemplo, que pueda con financiación ciudadana u otros, poder comprar terrenos y realizar viviendas también. Bueno, muy rápidamente, ¿por qué apostar por un community land trust? Bueno, primero porque es una herramienta muy flexible que se puede, tanto de acceso a la vivienda como de renovación urbana, que se puede realmente construir un proyecto juntos, todos juntos con el barrio y con la participación del público, de la sociedad civil. Otra cosa es la dimensión de, y puede servir para todo tipo de proyectos que sean cooperativas en sección de uso o comodidades más clásicas. Otra cosa muy importante es la captura de inversión pública, aquí hemos hablado mucho de viviendas descualificadas, por ejemplo, pues un modelo como este podría permitir que una inversión pública que se hizo, pues que se mantenga para siempre a través del mecanismo antiespeculativo. Es lo que se está planteando en Bruselas y también en varias otras ciudades francesas y a lo mejor pues también puede ser una cosa interesante de plantearse aquí. También, bueno, la articulación de intereses colectivos e individuales también es muy importante para nosotros porque es un mecanismo que es a la vez individual y colectivo y que realmente pues obliga básicamente a pensar en las dos dimensiones. Y esto también está relacionado con el tema del empoderamiento ciudadano, que para nosotros es fundamental porque tener, bueno, lo primero de todo, antes de todo, lo que hay que tener es una vivienda decente y luego ya se puede pensar en otras cosas. y ya lo vemos con mucha gente que ha participado en nuestro proyecto que realmente se han sentido empoderados incluso porque participan en nuestros órganos de gestión junto con políticos, por ejemplo, y realmente pues por la primera vez en su vida pues han podido tener su voz también y ser actores de su vida que es una cosa muy emocionante. y también relacionado con esto yo que creo es muy importante es la gestión en común y el uso perpetuo para beneficio común porque bueno, con todo el respecto y lo hemos dicho varias veces pero muchas veces lo público si viene una nueva administración puede ser que lo privatice todo, por ejemplo, en el caso de este tipo de modelos pues como el público no puede decir lo que quiera pues básicamente tiene que ponerse todo mundo juntos y gestionarlo en el beneficio común a perpetuidad. Yo creo que es lo que estamos comentando en común también durante la charla inaugural y es algo muy fundamental. Y nada, solo para acabar pues eso, comentar que este proyecto con el nombre inglés chungo que comentaste antes es un proyecto que lo que quiere hacer es realmente pues nada, difundir el modelo del Community Land Trust en Europa y pues nada, intentamos participar a eventos y eso porque creemos que puede ser algo que puede tener su relevancia en otras ciudades europeas. De momento hemos tenido bastante éxito con ello y bueno, intentar seguir. Y otra cosita que quería comentaros es que hay un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba liderada por el profesor Antonio Manuel Rodríguez Ramos que está básicamente planteándose cómo se podría implementar el modelo CLT en el derecho español y que están pues trabajando sobre un borrador por ejemplo de lo que sería una legislación sobre el CLT o sea que os invito a echar una ojada si os interesa y creo que ya está. Muchas gracias. Muchas gracias Joaquín y pasamos a la segunda poniente y muchas gracias también por estar dentro de los 15 minutos. Bueno, yo vengo del Instituto Balear de la Vivienda que os pongo un poco en situaciones es autonómico no es municipal ni es ni es provincial en Baleares hay una sola una sola provincia que ocupa toda la comunidad autónoma y el Instituto Balear de la Vivienda pertenece al gobierno Balear y es pues evidentemente quien gestiona construye la vivienda pública del gobierno nosotros venimos de un modelo peor que el que comentaba mi compañero en Baleares la tradición de alquiler es todavía menos extendida que la que tenéis aquí y que la que tenéis en países otros países europeos ahí el concepto de propiedad y de la propiedad hereditaria está muy establecido la mayor parte de las viviendas están en ese régimen y comentaba mi compañero también que tienen un 8% de vivienda de protección pública nosotros no llegamos al 8% ni a la mitad entonces estamos todavía en un modelo que tiene que crecer en ese sentido y que tenemos que participar y entre todos y fundamentalmente desde la administración en cambiar ese modelo y corregirlo y tener cada vez incrementar el modelo público en ese sentido desde el IBABI trabajamos evidentemente en construir vivienda de protección pública hasta hace una década más o menos era diría que la mayoría en compraventa incluso hemos cambiado en esta legislatura hacerla solamente en alquiler pero también como comentabas evidentemente el nuevo gobierno puede volver atrás cualquier decisión y cambiar de modelo pero creemos que debe ser la vivienda pública tiene que quedarse en la administración y la inversión pública tiene que ser para siempre de propiedad pública dentro de ese dentro de este modelo nuestro hemos ahora trabajamos en un modelo que vosotros ya conocéis y que de hecho hemos trabajado con vosotros con Artur Fornes para llevarlo a cabo y que hemos mirado mucho vuestros ejemplos pero en Baleares es la primera vez que lo hacemos y desde luego la primera vez que se hace desde la administración hemos establecido un concurso para cooperativas para entrar en cesión de uso en terrenos propiedad del gobierno es decir que el Ibavi ofrece en este caso cinco solares para que las cooperativas adquieran el derecho de superficie y cedan a sus cooperativistas en cesión de uso el uso de las viviendas para 75 ampliable a 99 años eso es un poco el modelo hago una pequeña introducción si os parece que qué significa ese modelo es un modelo no especulativo evidentemente las cooperativas a las que nosotros pretendemos llegar son cooperativas sin ánimo de lucro y que tienen que mantienen el inmueble como bien de la cooperativa no del cooperativista sino de la cooperativa bueno además se ofrece para obtener viviendas en precio ajustado y teniendo en cuenta los valores sociales y medioambientales la cesión de uso es un modelo a caballo entre el alquiler y la compra es decir la inversión no es tan elevada como la compra evidentemente es mucho menor pero sí que hay una inversión inicial pero eso da una estabilidad que permite que no haya un incremento del alquiler dentro de 5 años 7 años como está la ley ahora o 3 como hace unos meses la titularidad es siempre colectiva el suelo permanece público es decir se cede el derecho de superficie la cooperativa edifica el edificio es de la cooperativa durante el tiempo en que dura la cesión del uso el derecho de superficie y el suelo permanece público es evidentemente como tiene que ser nuestra para lo que nosotros trabajamos es para vivienda permanente y habitual de los cooperativistas bueno evidentemente es un modelo que tiene ciertas ventajas es un modelo asequible pretende una inversión inicial de entre 15.000 y 20.000 euros estable durante todo este tiempo se mantiene una cuota que varía en función de las distintas etapas pero que dentro de esas etapas se mantiene estable y es flexible es decir un cooperativista puede salir y entrar otro socio en su lugar en esa misma cooperativa además de que es un modelo social que empieza con el concepto de covivienda y que tiene ciertos aspectos compartidos y que generan barrio generan otra estructura de la sociedad bueno en cuanto a nuestro modelo nosotros al trabajar desde la institución pública hemos establecido unos requisitos de acceso para los cooperativistas es decir no puede entrar cualquier persona tiene que ser alguien que no tenga vivienda y eso se tiene que mantener durante todo todo el tiempo de uso de la de la de la sesión de uso pero por la redundancia no tener unos ingresos superiores a unos 45.000 o 48.000 euros familiares pero tienen que ser unos ingresos inferiores suficiente como para poder hacer frente a los pagos de la hipoteca y nada más y bueno estar inscritos en el registro de demandantes del IBABI que funciona un poco como comentaba mi compañero que es la expectativa para poder obtener vivienda pública en cuanto a transmisiones pues evidentemente está regulado los cooperativistas que puedan entrar tienen que cumplir las condiciones y se regula dentro de la unidad de convivencia a quien se puede ceder y fuera de la unidad de convivencia también cumpliendo estas premisas en cuanto a nuestro modelo y lo que hemos cambiado un poco también por necesidades propias y por optimizar recursos es que partimos de unos proyectos ya realizados el IBABI tiene solares con proyecto que ofrece de manera gratuita y que cambiará la licencia a nombre de la cooperativa a la titularidad de la licencia una vez que la cooperativa haya ganado el concurso y adquiera el derecho de superficie en solar es decir eso supone una desventaja y una ventaja supone la desventaja de los cooperativistas no empiezan a trabajar desde el inicio en su propio proyecto pero sí que sí que la ventaja es que se ahorran pues una cantidad importante que puede ser pues 200.000 o 300.000 euros del total de la vivienda porque asistimos damos el proyecto hecho y la licencia entonces evidentemente eso supone esa ventaja en cuanto en cuanto al resto del que han llamado modelo balear es que la administración sigue dentro del proceso después del derecho de superficie tutelando tanto la licitación de la obra o la contratación como los aspectos en que la cooperativa ha optado o ha ganado el concurso que se mantengan durante toda toda la vida del edificio una vez llega pasado ese plazo pues evidentemente el edificio retornaría a la administración que volvería a hacer bueno lo que correspondiera dentro de 75 años a quien le corresponda gestionarlo que creo que no va a ser a mí además que hay elecciones en breve o sea que seguro que en 75 años no va a ser os explico un poco cuáles son los aspectos de que se valoran en ese en ese en ese concurso es decir una cooperativa tiene que estar constituida y tiene que optar y ofrecer un proyecto que sea el que más puntuación obtenga dentro del total de los de cada uno de los baremos establecidos por una parte se valora la propuesta colaborativa de vida en común en cuanto a posibilidades de generar barrio de mecanismos de regulación interna trabajamos mucho en el tema medioambiental ya desde el IBABI todos los proyectos que se hacen parte del nivel energético pero valoramos la reducción del impacto energético con materiales de construcción y también además a ser un territorio insular promovemos que los materiales sean de de kilómetro cero de reducción de impacto y trabajo en materiales ecológicos se fomenta la 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 investigación en esos materiales así como la realización de ensayos la reducción del consumo de agua la recepción del consumo energético o de la previsión de consumo energético la mejora del aprovechamiento de la energía solar del control de calidad el precontacto con una entidad de mantenimiento y el financiamiento ético de la parte que la cooperativa no puede asumir de inicio contamos también con un comité de expertos que nos ayuden a valorar esto arquitectos doctores en geología y abogados como comprometidos con este con esta economía social y bueno estamos todavía en ello porque el concurso termina o sea este concurso está vivo ahora estamos en fase de obtención de propuestas y terminan el 23 de abril así que en otra próxima ocasión os pondré a contar qué pasó gracias muchísimas gracias gracias a vosotros perfecto y paso la palabra a Vanessa Barino pues muy bien yo intentaría explicar rápidamente el model Barcelona en relación al cohabitatge pero abans de comenzar con el cohabitatge sí que em semblaba que era important y sobre todo en un foro de cohabitatge mostrar que aquest model de cohabitatge forma parte de una política más amplia que es una política de promoció del cooperativisme es a dir no hem d'entendre el cohabitatge com una cosa aïllada que fem cooperativisme en l'habitatge només sinó que que des de l'Ajuntament de Barcelona s'estan fent molts esforços per promoure també l'economia cooperativa i en aquests anys s'han cofinançat més de 800 projectes cooperatius i també una nova manera de gestionar o de col·laborar des de lo públic que seria si abans es parlava de la col·laboració pública o privada aquest nou model de cooperativisme en matèria d'habitatge també es fa dintre d'un model de l'impuls de lo públic comunitari ahir per exemple com a màxima expressió d'aquesta gestió comunitària de bens públics de conveni conveni de sessió de Can Batlló l'Ivan Miró que és una de les persones que és un referent en l'impuls del cooperativisme i parlava i ells feia com aquest reclam de començar a treballar per l'urbanisme autogestionari segurament aquest seria el gran repte de com superem la lògica que s'ha parlat pública o pública pública o privada i com ens endinsem en una nova manera de relacionar-nos que si ja l'altre era difícil doncs aquí és encara més difícil perquè és nova i ara com després explicaré tot el que és nou a l'administració és molt difícil tot és molt difícil però el que és nou encara és més difícil però bé aquest és el repte aquest model d'urbanisme autogestionari i que ha significat pel que fa en concret amb el tema de l'habitatge és el treball que jo crec que això ho deia també el company i que té a veure claríssimament amb un impuls polític jo a mi em costa de creure que sobretot en ciutats tan denses tan mercantilitzades i on el sol encara es puguin aixecar projectes d'aquest tipus sense aquest impuls polític i en aquest cas a la ciutat de Barcelona tot això va començar amb l'impuls de la regidoria i una aposta també del regidor molt concreta per impulsar una taula de cohabitatge i llavors en aquesta taula de cohabitatge es reunien des del món de les finances perquè sense finançament ètic cooperatiu solidari no hi ha projecte cooperatiu d'habitatge però també amb les cooperatives que sí que n'hi havia cooperatives que ja havien construït però amb un altre tipus de fórmula l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús que nosaltres l'intentem dir cohabitatge però no acaba de ser del tot del gust del sector però en qualsevol cas a partir d'aquesta taula de cohabitatge és que es comença treballar a treballar la primera licitació de sols que és una licitació de sols que es va fer sembla que a finals del 2016 van ser set solars perquè ens entenguem de la importància de l'impuls públic la valoració d'aquests solars era de més de 10 milions d'euros és a dir aquesta aportació però no m'agradaria pensar que l'aportació de l'Ajuntament té només a veure que és molt important amb el traspàs de sols sinó amb aquesta creació d'un espai de trobada amb la organització de xerrades de material divulgatiu i fins i tot de vegades ens oblidem però amb canvis urbanístics que eren reivindicacions dels col·lectius de cohabitatge que és com per exemple la modificació que es va fer perquè aquestes cooperatives en la mesura en què tenien una qualificació energètica determinada poguessin no haver que no estiguessin obligades a fer aparcament la veritat és que era una contradicció i ara pot semblar molt fàcil però quan nosaltres vam arribar a l'Ajuntament tu podies fer un habitatge molt sostenible ecològica i totes aquestes històries però alhora i per promoure models de vida comunitari compartits arrelats al territori però la normativa urbanística t'obligava a que fessin aparcaments que no només van en contra del model sinó que a sobre encarien moltíssim el que és la construcció d'aquests habitatges això va ser una tasca també important que és com una aportació no dinerària però que té a veure amb aquest impuls i amb aquesta força que se li ha volgut donar al model es va fer aquesta primera licitació jo crec que es poden dir moltes coses de la licitació i segurament al ser la primera el que jo deia si ja és difícil fer el que sempre s'ha fet doncs imagineu-vos fer una cosa nova i nova que és veritat que és nova aquí a Catalunya no és nova Europa però aquí sí que ho era llavors segur que hi ha moltíssimes coses a millorar d'aquesta primera licitació de set solars de fet ja estem treballant en una segona licitació aquest és ara el compromís polític que és acabar el mandat amb una segona licitació que en aquest cas seria de tres solars això ja s'ha explicat als grups els solars de fet arribaran al plenari municipal perquè és el plenari municipal el que ha d'autoritzar que aquests solars es puguin destinar al cohabitatge són tres solars més i que aquesta nova licitació treballada en aquesta taula de cohabitatge segurament el gran repte que té que és una de les conseqüències no volgudes és que hem introduït una lògica de competència entre un sector que no competia a la mesura en què tu fas una licitació i ho fas perquè ho creus perquè políticament vols fomentar la transparència la participació hem de saber que fins ara a Barcelona l'habitatge cooperatiu es feia amb convenis privats amb pactes entre privats i nosaltres vam dir no fem-ho públic perquè això ens ajudarà a generar la demanda que necessitem que tingui el model per poder fer-lo perquè és molt difícil fer coses que no tenen una gran demanda quan tens tantes demandes amb tantíssimes altres coses llavors fent aquesta licitació per transparència per democràcia vam introduir una lògica de cooperació entre actors que eren cosins germans llavors en aquesta nova licitació el que estem treballant és fer-ho en un model de dues fases on la primera fase seria amb uns requisits més senzills que no dediquin tant d'esforç als grups cooperativistes i només els que passin a la segona fase serien aquells que haurien de desenvolupar el projecte amb tots els seus requisits i on estem ara una mica per anar situant els reptes dels que també s'han parlat els companys jo crec que estem jo crec que actualment el repte és si serem capaços de consolidar el model i per què ho dic perquè els enemics o els obstacles en aquest model són moltíssims i ho hem de dir clar vull dir hi ha obstacles d'entra jo pensava com ho definiries ja també fins i tot dintre del món de les esquerres no estem clars tenim aquest bueno tenim aquesta divergència amb grups polítics d'esquerra que consideren que tot l'habitatge públic ha de ser de lloguer tot i que nosaltres vam deixar clar i el nostre pla pel dret a l'habitatge ho deixa molt clar que el 80% de tot l'habitatge públic serà de lloguer però que ens semblava que havíem de combinar sobretot pels barris que més habitatge públic reben altres metodologies doncs bueno doncs això encara que semblaria que sí doncs no hi ha aquest acord polític entre les principals fosses d'esquerra a l'Ajuntament de Barcelona i això significa que cada cop que haguem d'anar a plenari per passar solars es genera un debat no amb la dreta que la dreta sí que això no té problemes sinó amb els amb els grups d'esquerres també un model també discrepàncies a dintre del mateix sector de quin és el model és a dir aquesta nova aposta en concret en què consisteix bueno això s'haurà d'anar resolent però és un debat que hi és també un repte importantíssim que no podem deixar de banda és com fem que aquesta màquina aquest Ajuntament o aquesta Administració Pública es cregui al model i vulgui ser part i no el vegin com una cosa aliena externa que té a veure amb un grup de gent jove o gran que s'han autorganitzat i els estan dient a ells com han de fer les coses ells que porten tant de temps fent tantíssimes coses i ara a sobre hem de fer més i diferents bueno aquest aquesta aquest pacte aquesta complicitat per tant no només amb les esquerres sinó amb la mateixa Administració Pública penseu que en el cas de Barcelona tenim una institució que té molta trajectòria de fer habitatge públic i llavors tu ara li vens i li dius no més diferent per altra gent és molt difícil i sense ells és impossible i per això necessitem que formin part també d'aquesta de la solució i evidentment tots els reptes que ja heu comentat del mercat de l'accés al finançament d'aquestes lleis que necessitem perquè no siguin experiments i siguin models segurs i per acabar amb una amb una premissa jo crec que s'apuntava el dia de la inauguració o sigui aquest model del cohabitatge que ara és un embrió és en realitat nosaltres ho entenem sincerament com el model que significa el canvi de paradigma que necessitem les ciutats davant d'aquesta mercantilització del sol de l'habitatge i de les nostres vides i ho entenem així perquè genera comunitat perquè fa relament als barris perquè fa vincles entre una societat que està molt individualitzada perquè hi ha retorn social de vegades amb els grups d'esquerra ens discutim amb això sí que hi ha retorn social nosaltres quan valorem els projectes exigim que hi hagi un retorn social i com deia ja per acabar com deia també l'Ivan Miró jo crec que el que ara està en dubte amb aquest model és disputar la idea de modernitat si aconseguim mostrar que aquest model públic o comunitari en realitat és allò modern jo estic segura que serà no només un 3% que és ara actualment el cohabitatge en el nostre pla els plans s'han de revisar i més si són plans d'habitatge de 10 anys sinó que aconseguirem que sigui no un 3 sinó un 10 o un 15 però sense aquest canvi i sense aquesta consciència serà molt difícil que un ajuntament pugui fer d'un model que ara està en embrionari un model més de majories moltes gràcies Vanessa i moltes gràcies a tots els ponents m'han comunicat les organitzitzacions que no tenim temps per preguntes desafortunadament així que a menos que no hi hagi alguna cosa super urgente i super super brevet me temo que tendrem que cerrar aquesta sesió que ha sido superinteresante i que segurament està abrient lo que són noves percursos i noves modalitats de entendre la producció de vivienda i la politicització de la vivienda també hacia lo que esperament poden ser horizontes més decomercialitzats i decomodificats bé si no hi ha ningúnes preguntes entonces ja parlarem durant el almuerzo moltíssimes gràcies Joaquim Maria i Vanessa i a tots vosaltres a tots vosaltres Gracias por ver el video